El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. ¿Cómo están compañeros? Qué grande el Carpincho, el Carpincho me acompaña a todos lados, acá estoy en la Fundación Igualar, y el Carpincho está conmigo y siempre se la banca, el Carpincho no más. Ahora, claro, obviamente que acá el Carpincho me dice, mira, tenés que decir, Julián, tenés que decir esta frase que dijo Millet e interpretarla. Dice, cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado un 15% del PBI en ahorro. ¿Qué es lo que está queriendo decir Millet? Millet le está hablando, como hemos dicho algunas veces, a los argentinos de bien, es decir, a los dueños del país desde hace 200 años, les está queriendo dar la platita para que los sigan apoyando. ¿Es cierto? Bueno, de esta forma, además, Millet lo que hace es confundir, confundirse, autoconfundirse, cuando por ejemplo dice, yo lo que estoy haciendo es demostrar que Keynes se equivocó. Porque dice, cuando, yo lo que estoy haciendo es el mayor ajuste de la historia de la humanidad, así lo dice, que sin duda lo interpretamos que acierta con eso, es el mayor ajuste de la historia de la humanidad bajando en cerca de un 35% el gasto público. Ahora, lo que dice Millet es que está bajando la inflación gracias, suponiendo que es cierto, ¿no? Que está bajando la inflación gracias a quitar actividad en el mercado de bienes. Es decir, generando una pobreza mayúscula en el conjunto de la sociedad argentina, obviamente, si nadie tiene plata, ¿cómo van a ser los empresarios para subir los precios? ¿No es cierto? Entonces, además de otra cosa, que no nos olvidamos, está dejando el dólar quietito, pero el dólar quietito tampoco nos olvidamos, lo está dejando quietito para que el sector financiero que tiene sus colocaciones en pesos con alta tasa de interés, cuando quiera volver a comprar los dólares, los tenga, los pueda hacer a bajo precio y cantando viva la libertad, y después fugarlo del país cantando viva la libertad. Entonces, el dólar quietito y aumento de pobreza es lo que permite, en este caso, una de las causas de la desaceleración de la inflación, ¿no? Entonces dice, bueno, al bajar el consumo, ¿qué es lo que pasa? Dice Millet, ¿no? Él nos quiere dar una clase de economía, de economía keynesial y de los errores de Keynes. Él dice, la economía funciona al revés que como dice Keynes, porque al bajar el consumo lo que aumenta es el ahorro. Claro, uno piensa, si el ingreso se puede dicotómicamente distribuir entre ahorro y consumo, si baja el consumo entonces aumenta el ahorro. Bueno, entonces, cuando aumenta el ahorro, dice Millet, aumenta la financiación de la inversión, y entonces como va a haber más inversión, va a aumentar la actividad, y entonces vamos a rebotar en B corta, ¿no? Bueno, eso, primero que nada es falso, porque cuando baja el ingreso, porque baja la actividad, al bajar el consumo, al bajar la actividad, al bajar el empleo, al bajar la producción, baja el ingreso total. Si baja el ingreso total, ¿qué pasa, Millet, con el ahorro? Y hay menor ahorro. Si hay menor ingreso, hay menor ahorro, además de menor consumo. O sea que ya es falso lo que dijo Millet. Y entonces lo que voy a hacer es defender la teoría keynesiana que dice que hay que estimular el consumo. ¿Cómo? De distintas maneras que ahora lo voy a completar, ¿no? La estimulación del consumo, la estimulación de la demanda agregada, la estimulación del gasto total hecho en la economía, ¿qué significa? Que cuando aumenta el consumo, aumenta la actividad. ¿Y qué pasa cuando aumenta la actividad? ¿Qué pasa cuando aumenta la actividad? Aumenta el ingreso total. ¿Eso no se vuelve mayor consumo? Si hay más ingreso, hay mayor consumo. ¿Y también qué hay? ¡Mayor ahorro, Millet! Entonces, tenía razón Keynes, no tu mala interpretación de Keynes. Entonces, cuando aumenta el consumo, aumenta el ingreso, ese mayor ingreso genera mayor consumo y también mayor ahorro. Pero además de aumentar la financiación para la inversión, lo que se produce es una mayor inversión por expectativas. ¿Quién va a invertir en una sociedad que está muerta, que no tiene poder de compra? Por el contrario, va a aumentar la inversión cuando se produzca una expectativa de que hay actividad y que hay poder de compra en la sociedad. Y el efecto multiplicador keynesiano precisamente dice que cuando aumenta el consumo, entonces aumenta el ingreso, ese mayor ingreso genera mayor consumo, por lo tanto, ese mayor consumo vuelve a generar mayor ingreso, eso es lo que se llama el famoso multiplicador keynesiano. Y, obviamente, Keynes no la deja ahí, porque Keynes tenía un problema muy importante. Era una economía de Estados Unidos que no estaba funcionando bien en la década del 20 tampoco, no es que se cayó todo súbitamente en la década del 30. Keynes le venía diciendo, che, miren que la economía está muy concentrada y entonces ustedes están jugando a la especulación financiera, cuando no haya demanda, cuando no haya demanda para todos los bienes que se producen, van a caer las empresas, porque van a dejar de producir, porque ya no hay demanda, y entonces se va a caer todo. Y es lo que pasó. Después la parte financiera sería como una consecuencia, bueno, que fue una explosión grandilocuente, pero en realidad lo que pasó fue que no había consumo para tantos bienes. Eso fue lo que le pasó a la economía norteamericana. ¿Y qué decía Keynes? Bueno, al consumo y a la inversión hay que complementarlo. ¿Cómo hay que complementarlo para acercar a la economía del pleno empleo? Con el Estado. El Estado es el que tiene que gastar. Tiene que gastar en obra pública, en generar infraestructura, en generar empleo directo, ¿no? Represiones hidroeléctricas, fuentes, caminos, viviendas, etcétera, ¿no? Claro, invertir, invertir, en la inversión pública, ¿no? Bueno, y obviamente, para completar la idea de Keynes, es consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Es decir, el superávit comercial también es importante para determinar el nivel de actividad y empleo del país. Es decir, generar, que el país tenga mayor ingreso que egreso de plata, ¿no? O sea, que exporte más de lo que importe. Bueno, entonces, con todo esto, me parece que Keynes tenía razón y que la interpretación de Milley no. Bueno, entonces lo enganchamos con algo que justo hablamos acá en el taller con Sergio también, en la Fundación Igualar, que es referirnos a una expresión de Feynman, Eduardo Feynman, que decía que la educación, porque yo también decía Feynman, yo también soy graduado de la Universidad Pública y eso es más importante que Vaca Muerta y que la soja y que el litio. Bueno, si no tenés, o sea, ¿qué está diciendo Feynman? Che, vendan todo, total privatice, lo único que importa es la educación. No, Feynman, porque justamente los ingresos provenientes de nuestra producción, si nosotros producimos más e incorporamos valor agregado en nuestra producción, la industria del conocimiento, los satélites, la energía, las centrales nucleares, que está parando Milley, igual que hizo Macri, ¿no? Es decir, las centrales nucleares argentinas son los pocos países del mundo en generar energía nuclear, y Milley le está parando. Bueno, toda la producción, toda la producción que está parando Milley, es lo que financia el nivel de actividad. obviamente, los científicos, toda la industria del conocimiento, absolutamente todo lo que genera valor agregado, producción, riqueza, ingreso de dinero en el país, es lo que financia que nosotros tengamos una educación pública libre, gratuita, y de calidad. La educación pública argentina es reconocida en todo el mundo, especialmente, bueno, es la más famosa, la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, que es elegida como, desde ya hace muchos años, la mejor universidad de Latinoamérica y la mejor universidad de habla hispana del mundo. Bueno, y otro de los cuentos con los que vienen a insistir, no, si los extranjeros, que los extranjeros vienen, se educan gratis, nosotros le damos todo a los extranjeros, todo eso, bueno, miren lo que pasa. ¿Qué pasa con los extranjeros? ¿Qué pasa? ¿No pagan impuestos? Si viven acá, ¿no pagan impuestos? ¿No pagan el alquiler? ¿No pagan impuestos? ¿No consumen? Claro que sí, igual que todos. Y es más, es más, generalmente, lo que pasa con los extranjeros es que vienen y se quedan, especialmente, los que vienen de la conflictividad enorme que hay en países como Venezuela y Colombia, vienen y se quieren venir a quedar acá. ¿Y qué haríamos? A los que se escapan de la pobreza y del terrible conflicto que hay, ¿qué es lo que pasa? Habría dos posibilidades, o tienen educación y entonces mejoran y son profesionales que después nos atienden, ¿no? Por ejemplo, los médicos, ¿cuántos médicos hay a veces que uno va a hacer una consulta y es un venezolano, un colombiano? Se quedan a laburar acá, ¿eh? ¿Y la otra qué sería? Y que no le demos nada y entonces no se puede formar y no tenemos profesionales. Pero además, ellos vienen y se quedan, se quedan y pagan todos los impuestos. Entonces, no nos mientan más, no nos mientan más. Están cerrando, ya anunciaron que van a cerrar el Plan Fines, ni más que ni lo pudo cerrar. El Plan Fines es una organización ¿para qué? Para que gente adulta con la escolaridad incompleta logre terminar la escolaridad en centros que se van armando, incluso en barrios vulnerables, cerca de sus casas, es decir, no en los centros urbanos más transitados, sino cerca de las casas de las personas, de los adultos que tienen la escolaridad incompleta. Esto lo creó el periodo kirchnerista, lo desfinanció Macri, pero no lo pudo destruir, lo recuperó con todo su nivel el gobierno de Alberto Fernández y ahora ellos lo quieren destruir. ¿Qué significa destruir fines? A ver, ¿qué significa? Que muchos adultos con la escolaridad incompleta no puedan terminar la escolaridad y entonces tampoco puedan después acceder a la universidad y todo eso y no puedan progresar en su trabajo. No puedan tener qué cosa que es del peronismo movilidad social ascendente. Bueno, y la otra cosa que está ligada y con esto termino la columna de hoy es, ya que estos festejan el tema del tema fiscal y todo eso, que dice que hay que disminuir el tema fiscal, el déficit fiscal y todo eso, bueno, fíjense lo que están haciendo. Bueno, por un lado la liberación económica, por un lado otorgarle exenciones impositivas a los bases imponibles más altas, el caso más conocido, más rimbombante en los medios ahora es el de Galperín, ¿no?, que le dan los subsidios de 100 millones de dólares por año, 100 millones de dólares por año le dan a Galperín. Y después, bueno, entonces, pero, y además, ¿qué es lo que dijo Milley el otro día? ¿Qué es lo que dijo? Para mí los que fugan, los que evaden, son héroes porque están esquivando las garras del Estado. Pero, escuchame, Milley, no era que lo más importante para ustedes es el tema del superávit fiscal y están promoviendo a que los grandes capitales, las bases imponibles altas y los más ricos evadan al Estado. Entonces, ¿de dónde sale la plata? Obviamente, destruir actividad, destruir actividad significa bajar la recaudación del Estado. Si el Estado recauda por impuesto a consumo, por impuestos a ganancias, por aportes y contribuciones que tienen que ver con el nivel de empleo, del comercio exterior, entonces, eliminando, eliminando totalmente la recaudación proveniente del comercio exterior, porque vos se lo dijiste, a los agroexportadores, yo a ustedes les voy a sacar los impuestos, se lo dijiste. Entonces, está bajando toda la fuente de recaudación de impuestos y encima le está diciendo a los empresarios, a los grandes empresarios, che, ustedes son mis héroes si evaden, evadan, evadan si ustedes son mis héroes, si evaden porque está saliendo la guerra del Estado. Estamos en una situación terrible. Así que bueno, Sergio, ¿alguna cosita más? No, yo te estaba apuntando algo que te puse de distraje. No, yo lo que quería decir, el tema de los extranjeros, viste que Real cuenta que fue, vieron que Real, Jorge Real, tuvo un problema en Colombia, un problema cardíaco, y lo atendió un cardiólogo, ¿sabías eso? No. Un cardiólogo colombiano que había estudiado gratis, va, gratis, no, en Argentina. No han acelerado. No sabía eso, ¿no? No han acelerado, sí, y que por supuesto. Bueno, pero lo que me gustaría decir también, que la irresponsable de siempre, Patricia Bull, ¿te acordás que había dicho que los extranjeros son un 30%, o no? Son un 3, 4% que vienen a estudiar, pero está comprobado que los, también hay colombianos, por ejemplo, que vienen con dólares a las universidades privadas, sobre todo a la Universidad de Palermo, que tiene una carrera que trae muchos extranjeros chilenos, colombianos, pero, porque tiene un diseño de indumentaria, es una carrera que tiene la Universidad de Palermo, moda y todo eso, que es muy vendida en todos lados. Esos extranjeros, vienen, ponen dólares, traen de sus países, y aparte trabajan, consumen, como decías vos, y producen, y ponen con sus impuestos también. O sea que, eso es todo un verso porque nos quieren hacer creer que los extranjeros son, que la educación es un gasto, y que no es una inversión. Y siempre, sea, hacia los extranjeros o hacia los argentinos, es una inversión, nunca es un gasto. Exactamente. Bueno, Carpincho, acá en la Fundación Igualar, con Sergio y con el profesor Lenz. Sí, estamos pegados acá, bueno, a Gomón, Rivadavia 1631. Así que, los esperamos a todos para nuestros talleres también de alfabetización política. Quedamos los viernes de 6 a 8 del año. Pero pará, y la gente que quiere escuchar de la justicia. si no ponemos Radio Revene, después lo escuchan por Radio Cut, al programa. Un buena acotación de Julián. No, es interesante esto que contás, ¿no? Esto de que a un argentino lo salvó en Colombia un médico que estudió en Argentina. Es una cosa maravillosa. Digo, nosotros no nos imaginamos diciendo qué barbaridad la cantidad de brasileros que van a Bariloche. No quiero, el Estado no hace nada con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo dejan entrar a tantos brasileros que van a Bariloche? Flaco, ¿hacen lo mismo que los que vienen a estudiar acá? Es lo mismo. Digo, ¿querés llamarlo turismo pedagógico, turismo universitario? Poner el nombre que quieran. Vienen y dejan guita, loco. Los que van a caminar por caminito y los que van a estudiar este... Sí, la Universidad de Palermo yo fui docente ahí y enganchaba a mucha gente de Latinoamérica con la propaganda que hacían en el programa de los Simpsons de Fox. Vos mirabas los Simpsons en Fox. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabés que no? Sí que... Vos mirabas los Simpsons en el canal Fox y en la propaganda decía una voz de un español neutro, ¿viste? Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. Y venían de todos lados. Yo era docente en abogacía que eran casi todos argentinos de hecho teníamos extranjeros en abogacía teníamos en abogacía de la Universidad de Palermo teníamos gente de Guyana Ecuatorial que es un país de África que fue el único país España decía escuchame África se la repartieron todo no me toca nada ni un pedacito a mí fue y se afanó un pedacito de África que fue Guyana Hablan español Hablan español ahí entonces teníamos estudiando abogacía a nacionales de Guyana Ecuatorial porque yo conozco algo de ahí y sabés que la capital está en una isla no está en el continente ¿sabías eso? No, no sabía pero tengo muchas ganas de ir a visitar a mis exalumnos debe ser un lugar maravilloso ¿tus exalumnos implementan el sistema jurídico argentino? Van con el título de acá vos sabés que es una cosa muy interesante ¿tendrán el sistema de derechos de la humanidad ecuatorial? Es triste ver cómo España impuso bueno si uno la piensa un poco acá también en su momento se impuso todo lo que venía del derecho español ¿no? el derecho continental y ellos tenían un programa donde un puñadito de 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 pibes el Estado les bancaba el viaje la estadía etcétera elegían la universidad del mundo que querían ir y muchos elegían la universidad de Palermo no porque sea la más prestigiosa de Argentina sino porque tenía una muy buena propaganda vos imaginate el canal Fox se escuchaba se veía en todos los países de América que hablan español hacía la propaganda la universidad de Palermo y en África también ellos conocían que existía la universidad de Palermo porque llegaba Fox en español a Guyana y es un poquito elitista también esa cuestión porque digo mis exalumnos no eran de familias pobres no me imagino me imagino pero si te digo que hemos exportado peronismo te digo porque gracias a Adrián Albor tengo tengo había un pibe que yo creo que un día va a ser presidente de allá que lo hicimos recontra peronista la interferencia ideológica como dice mi ley nada el ñato empezó a venir yo daba una charla en algún lado se enteraba por internet y me venía a ver una vuelta estaba dando una charla en una unidad básica en Vicente López se vino lo metimos en el grupo litigio mira que bien si si no voy a decir el nombre por prudencia pero te digo que se fue se fue cruzó el Ecuador y cruzó el meridiano de Greenwich y se llevó peronismo se llevó hemos exportado peronismo no se lo habrá llevado todo y no nos dimos cuenta ay amiga amiga esa fina ironía de mi amiga bueno este que tenés ahí que nos estás mostrando que está en tan blanco eso no lo vemos no llegamos a ver que es está al revés lo tenés al revés no no acá me no me pasaron un papelito para agradecer nuestro vivo chicos la verdad que estuvo bueno si llevaron todo el peronismo nada bueno yo quiero está por terminar nuestro programa amigos son las 8.53 faltan apenas 7 minutos quiero contar dos cositas sucintamente que en realidad se relacionan con un único organismo del Estado que es el Poder Judicial Corte Suprema de Justicia de la Nación la Corte Suprema de Justicia de la Nación la semana o la semana pasada la otra semana la semana del 16 de abril dictó dos fallos un fallo contra la nulidad del decreto la inconstitucional del decreto planteado por la provincia de Quintela la provincia de La Rioja pero en realidad la planteó Quintela como gobernador y el otro fallo que también lo que dictó fallo en contra de la inconstitucionalidad planteada por Rizzo la inconstitucionalidad se refiere al decreto 70 el decreto 70 que está vigente está vigente ahí no podemos conseguir los votos están todos tranquilos van a las marchas y después bueno pero dictó la inconstitucionalidad que acá Adrián lo va a explicar bien lo único que dijo fue que no había caso bueno ahí tenemos contále a los primero que nada amigos dense por incorporados a la corte suprema al hijo y al otro el que el que estaba el que lo estaba pidiendo el que lo estaba pidiendo así ya ya está si le dieron los fallos para mi ley es porque mi ley les dio los jueces que ellos querían ya denlo por hecho eso esto fue un toma y daca no crean que hay un tema de justicia detrás de esto la corte le ha dado a mi ley lo que a mi ley quería y mi ley les va a devolver lo que ellos querían unos jueces y bueno unos pedían al hijo Rosencrantz pedía al hijo y Lorenzetti pedía al otro ¿cómo se llama la universidad de San Andrés? a Mancilla así que esto es un toma y daca que es lo que tenemos la corte suprema que siempre le importó muy poco y acá hay dos damas porque si no hubiera dicho siempre le chupó un huevo pero como hay dos damas bueno le puede chupar un ovario también siempre le importó muy poco excederse al digo esta corte suprema que dice ah no yo no puedo declarar la inconstitucionalidad del DNU in totum porque si no me estaría metiendo en cuestiones propias del poder legislativo ¿cuándo te importó corte suprema? vos sos la que la que dijo que era inconstitucional toda la ley del consejo de la magistratura y revitalizaste una ley derogada ¿cuándo te importó meterte en cuestiones relacionadas con otro poder? es chamullo es verso es verso y le está dando bueno lo que necesitabas todos sabíamos que Rizzo y Quintela eran dos fallos que la corte los tiene en cronoterapia ¿qué es en cronoterapia? yo quiero negociar con mi ley y mirá muchachos mirá que para la semana que viene vamos a poner Quintela y Rizzo lo vamos a someter a votación porque aparte ahora te avisan lo que van a tratar entonces muchachos ¿por qué te avisan lo que van a tratar? y vengan 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 a charlar ¿qué vamos a hacer? ¿nos van a venir a charlar? si no dictamos el fallo pero ellos dijeron que no había caso que no había caso y que Quintela no representaba un interés ¿dónde estaba el interés dañado? la corte es en particular argumentos ¿no? pero ¿dónde estaba el interés dañado? porque Quintela no representaba a alguien con ese daño y Rizzo lo que dicen es usted no puede plantear la inconstitucionalidad in totum porque nosotros hacemos lo que se llama el control de constitucionalidad difuso en casos concretos no nos expedimos en abstracto y por lo tanto se expedieron en abstracto cada vez que se les cantó cada vez que se les cantó se estuvieron en abstracto aparte el control de constitucionalidad difuso sabemos lo que es cualquier juez federal de Coruzú Cuatiate declara la inconstitucionalidad de una ley federal o sea sabemos de que se trata el control yo no estoy de acuerdo no creo que pero bueno no estamos en condiciones de debatir ahora estamos hablando de una costumbre que viene desde el siglo XIX digamos ya ir contra eso claro mira si no el juez federal de Córdoba que todavía sigue existiendo la inconstitucionalidad de la ley de medios todo la que ha dictado la erección de una antena de TDA prohibió porque era competencia leal contra Clarín no estoy de acuerdo con eso me inclino por tener una corte constitucional como Francia la verdad es que no tenemos que tenerle miedo al pueblo cuando decide y necesitamos que todas las causas se terminen por jurados dicho esto les pido que me dejen los últimos segundos el miércoles conmemoramos el día del trabajador un día muy importante para los peronistas porque fue Perón el que le dio dignidad al trabajador y lo hizo sujeto político el trabajador no era sujeto político hasta 1945 y lo recordamos en un día distinto al que lo recuerdan los yanquis los yanquis no tienen un día del trabajador tienen un día del trabajo nosotros tenemos un día del trabajador y el día del trabajador lo pusimos por una barbaridad que pasó en Norteamérica que fue el asesinato por parte del Estado de dos trabajadores de dos representantes de los trabajadores dos sindicalistas Sacco y Banzetti a los que les inventaron causas con Lofer y los condenaron a muerte y los mataron y de hecho los yonis no reconocen el primero de mayo como día del trabajador tienen otro día que es el día del trabajo nosotros tenemos el día del trabajador porque recordamos a los mártires de Chicago dos luchadores por los derechos de los trabajadores que fueron asesinados por el Estado suscríbete